Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un nido. A mí me enseñó, le mando desde aquí un abrazo a Pedro Mazuelas, él me enseñó a hacer nidos y yo, pues, en lo que he puesto de mi cosecha voy a enseñaros a vosotros, al que quiera. Habrá gente que sepa hacer lo mejor que yo, pero yo aporto lo que buenamente puedo, y este es el rollo de cuerda que me he comprado, es cuerda de pita, vale 3 euros no llega en cualquier ferretería. Tienes aquí para hacer, pues, fácilmente, 7 nidos, 7, 8 nidos, fácilmente. Depende de la medida, pero vamos, yo creo que 7, 8 nidos salen. Bueno, pues dicho esto, la cuerda es más bien normalita, baratita, te digo en cualquier ferretería o sitio así, o cordelería, la vais a encontrar. Creo que se ha apreciado perfectamente. Vale, pues, yo utilizo, la medida que yo utilizo para hacer los nidos son, más o menos, con un brazo estirado, como en forma de cruz, con un brazo estirado, desde la punta de los dedos estirado hasta el hombro contrario, más o menos hay un metro, así. Bueno, pues utilizo, vamos a llamarle braza, yo utilizo cuatro brazas, cuatro brazas que serían aproximadamente cuatro metros. Yo utilizo tres tiras, ¿vale? Tres tiras de cuatro metros cada una, de cuatro metros cada una, ¿vale? Y el siguiente paso sería, con esas tres cuerdas, el siguiente paso sería, pues hacer una trenza. Sería hacer una trenza como esta, que yo creo que todo el mundo sabe cómo se hace una trenza. Son tres cuerdas, y si no, por si hay alguna duda, lo voy a, vamos a ver, que se vea, aquí. Vamos a soltar el nudo, vamos a ver, como me pongo para verme, ahí, vamos a ver, aquí, yo creo que se ve perfectamente, vamos a soltar este nudo, hagamos una idea, aunque yo creo que todo el mundo sabe hacer una trenza, pero por si hubiera alguien que no, es muy fácil. Vemos, vamos a ver, vamos a ver si puedo soltarlo, ahí, vale, vemos que son tres cuerdas, ¿verdad? Debería haberlo hecho, antes de, antes de empezar a, vale, vemos, vamos a ver si se aprecia, son tres cuerdas, tres cuerdas, vale, debería haberlo hecho antes de, antes de tenerlo terminado, como siempre, pues se me ocurre después de, a falta de costumbre, vale. Veamos para que se vea con un poquito de, de detalle, vale, vemos, ahí, ahí se ve un poquito mejor. Vale, pues mira, pasamos, una por abajo, de la del medio, pasamos por debajo, pasamos por debajo, y la de la, la de la izquierda, vamos a ver, ahí, que no es fácil estar en los dos lados, vale, pasamos, la de la izquierda, vaya por Dios, ahí, quédate quieto. La de la izquierda, por debajo, ahora, la que estaba en el medio, pasa, la que estaba en el medio, pasa, por debajo, o sea, por la derecha, hacia el medio, hacia adentro, y la de la izquierda, hacia el medio, la de la derecha, por debajo, hacia el medio, la de la izquierda, por debajo, hacia el medio, y así, por debajo, hacia el medio, por debajo, hacia el medio, por debajo, hacia el medio, Y así sucesivamente Yo esta ya la tengo terminada Pero el proceso es ese Aquí damos un nudo Si apretamos un poquito Si apretamos un poquito Las cuerdas A la medida que vamos trenzando Vamos apretando un poquito Pues mejor nos queda Más apretada nos queda la cuerda Me ha quedado un poquito flojo Si lo hacemos un poquito más apretado Mejor Vale Y os voy a explicar otra cosa Que debería haber explicado al principio Pero es que Ya he explicado el proceso Para trenzarlo Tanto al principio como al final Ya la tenemos a la medida Para un hornidor bastante majos Gilgueros Vale Bueno Pues el proceso para iniciar Una vez que tenemos hecha Vemos que le hemos dado un nudo Este es el final Pero vamos en el principio Igual Yo utilizo un gancho Un gancho Que cojo por aquí Por la trenza A partir del nudo Cojo el gancho Lo sujeto Pues en la manilla De una puerta O yo que sé En un sitio que tengáis por ahí Fijo En una reja Un sitio que tengáis así fijo Para que no se te mueva Y a partir de aquí Empiezas a trenzar Hacia atrás Hacia atrás Trenzando Es bastante fácil Bueno Y una vez que tenemos La trenza hecha El proceso Para empezar a hacer el nido Es el siguiente Yo a partir del nudo Lo que hago es Empezar Aprovechando el nudo A ver si se ve bien Aprovechando el nudo Empiezo a enrollar Alrededor del nudo Empiezo a enrollar Alrededor del nudo Vamos a ver Como lo pongo Para que se vea bien Ahí Vamos a ver Ahí Vamos a ver Lo veis ¿No? Aprovechando el nudo Empiezo a girar Alrededor del Empiezo a girar Alrededor del Ahí De esta manera Aquí Iríamos cosiendo Necesitamos una aguja ¿Lo veis? Ahí Vamos alrededor del nudo Aprovechamos el nudo Como centro Como eje Y vamos tejiendo A partir de él Le vamos a dar Unas puntadas A este Le vamos a dar Unas puntadas Aquí Para sujetarlo un poco Bueno Yo creo que no hace falta Se está viendo que O bueno Si se los voy a dar Para que se vea Más o menos Cuál es el proceso De tejido Para que se sujete Y después Continuamos con la explicación Dejadme un momento Que sujete esto Bueno Ya he empezado yo A partir del nudo Como habíamos explicado Vamos tejiendo Creo que se ve Y creando Una superficie Plana Vamos Seguimos girando Girando Y cosiendo Con hilo Y aguja Pinchamos Por aquí Vamos atando Bueno Pues el proceso Es este Vamos atando Vamos atando Vamos dándole vueltas Enrollando alrededor Del eje Que hemos creado Y así Y seguimos Seguimos enrollando Seguimos enrollando Con nuestra trenza Procurando que sea Una superficie Plana El nudo Le dejamos por atrás Al final Intentando disimularlo Lo máximo posible Si le queréis soltar el nudo Y rematarle ahí Pero bueno Que prácticamente Así Vamos a ver si se aprecia Prácticamente Ni se nota Prácticamente Ni se nota Además Como va a ser la parte de fuera Le cortamos los dos picos Que nos quedan ahí Siempre Por lo menos a mí Me queda ahí Una cuerda un poco más larga Que otra De las tres Bueno pues se lo cortamos Y lo rematamos Porque si no se nos podría Desmontar Y continuamos Con la labor Vamos enrollando Y vamos cosiendo Vamos enrollando Y vamos cosiendo Vale Cuando Cuando lleguemos Que lo tengo ya aquí hecho Cuando lleguemos Más o menos Al tamaño De la palma Que consideremos Suficiente Yo creo que ¿Veis? Dentro de la palma De la mano Lo que es el cuenco De la palma De la mano Mi mano no es muy grande Pero vamos La mano Más bien normal Cuando considereis Más o menos Que el cuenco De la mano Ya se llena Una vez tejido El inicio Bueno pues empezamos ya A coser En el borde Ligeramente Dándole forma Hacia adentro Ligeramente Sin pasarse tampoco No intentemos Darle mucha forma De golpe Porque si no Se nos cierra enseguida Y queda La práctica Hace el maestro Pero vamos Vamos ligeramente Dándole Forma Hacia adentro Hacia adentro Un truco Que yo he descubierto Después de hacer alguno Porque si coses por fuera Si vas tejiendo por fuera Tejiendo por fuera Vamos a ver si Si lo puedo poner para que sea Si vais tejiendo De fuera De fuera Por fuera Por fuera Tejiendo por fuera Tejiendo por fuera Si vais cosiendo Se va desparramando Se va haciendo plano No le va dando la forma Así Cónica Así que Yo he descubierto Después de hacer unos pocos Tampoco han sido muchos Pero Después de hacer unos pocos Si vas cosiendo Si vas cosiendo Todas las puntadas Desde dentro 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 Todas las puntadas Hacia adentro Vas Añadiendo cuerda Y eso Y vas cosiendo por dentro Vas cosiendo por dentro Es mucho más fácil Que te quede la forma Que tú Que tú vas buscando No sé por qué Pero Bueno El efecto es ese Y te va quedando La forma que tú vas dando Si cosas por fuera Tiende a Abrirse al contrario Hacia afuera Y te queda Es más difícil controlarle Por lo menos para mí Oye cada maestrillo Que utilice su librillo Bueno Pues hasta aquí de momento Que yo creo que es lo más difícil Ya está hecho Y a partir de aquí Es simplemente Seguir tejiendo ¿De acuerdo no? Bueno Pues seguimos avanzando Y vemos que Va cogiendo forma Y va cogiendo la forma Que nosotros queremos Vamos cosiendo por dentro siempre ¿Ven? Está un poquito duro De pasar las puntadas Las puntadas Utilizaremos Hombre El que tenga más fuerza Pues se podrá apañar sin Sin los alicates Por algunos puntos Sí que cuesta poco Pasar la puntada Pero por otros sitios Pues está realmente duro Así que utilizo unos alicates Cualquiera ¿Vale? Porque el fin es Pasar la puntada Pasar la aguja Es un trabajo Es un trabajo Pues oye Que requiere Y ahí seguimos Ahí seguimos dándole forma Vuelta a vuelta Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Pretamos un poquito El hilo No he comentado nada del hilo Pero vamos Hilo de algodón Estoy utilizando yo Pero lo que sé Hilo de pita Se utilizaba antiguamente Por lo menos en mi pueblo Para coser Para coser sacos Cosías abrías a lo largo 4 o 5 Luego Los cosías entre sí Y hacías lo que llamaban Ahí Lo que llaman en mi tierra Un sábano Ya no se utiliza O prácticamente ya no se utiliza Antiguamente sí Para ir a recoger al monte Elecho O hojas Para la cama de De los animales Hacías como una bolsa Echabas dentro Las hojas O en el lecho Seco lo que cortaras El rozo Bueno pues Con ese mismo hilo Que se utilizaba Para Para coser Los sábanos Pues ese para El que se utiliza Para Para atar los chorizos O las morcillas En la matanza Ese hilo Un poquito gordito Pero tampoco Sin pasarse Bueno Y vamos cosiendo Voy a cambiar Ya voy a coger Una hebra nueva Las hebras Yo las cojo De unos 70 A 75 centímetros De largo Que después Doblo por la mitad A ver si se aprecia Para que el hilo sea Doble Y queda Mucho más Más resistente No necesitas volver a repasar Dándole una puntada De vuelta Ni Con una costura Así de De ida Es más que suficiente Bueno Voy cogiendo forma ¿Eh? Le cortaremos El rabito este Rematamos ahí Con unas puntadas Las que sean necesarias Para dejar rematado bien esto Porque es el inicio No se nos vaya a deshacer Y todavía queda Tengo bastante cuerda Por aquí Tengo bastante cuerda Pero bueno Al principio Nos da lo necesario Para hacer un nido bien hermoso Además Luego Tú le pones El material Que veas Que ellos utilizan Esparto Pero de cab Incluso cachitos De papel Pluma Ellos van cogiendo Por ahí Lo que más les guste Tienes que aportarle Y ellos ya le harán Del Del tamaño Que consideren Más conveniente Esto es simplemente La base Que ellos Van a utilizar ¿De acuerdo? Bueno Pues Yo creo que ya va bastante bien Se supone Que la medida Que teníamos Debería de dar Debería de ser Este El El final Un poquito más larga Bueno Que nos quedaría Se supone Poca cuerda Calculamos Más o menos Una vuelta final A todo el perímetro Del nido ¿Eh? ¿Eh? Y empezaríamos Ahora ya Más o menos Tiene la capacidad Por dentro Que nosotros consideramos Suficiente Y empezaríamos Y empezaríamos A hacer Un pequeño borde A ver si se aprecia ¿Eh? Empezamos En vez de continuar Por encima Como estábamos haciendo Hasta ahora Lo que vamos a hacer es Por un lado Bajamos un poquito ¿Eh? Sí Bajado Poco a poco Vamos bajando Por el borde Hasta ponerlo por fuera Lo ponemos por fuera Y vamos Por todo el borde Por fuera Colocándolo por fuera Paralelo al borde Que ya teníamos hecho Como un segundo Un segundo borde Vamos poniéndolo por aquí Claro Iríamos cosiendo Claro Yo lo estoy Super poniendo ahora Para explicaros otra cosa Vamos poniendo por aquí Por todo el borde Y al llegar A donde Donde iniciamos la bajada Al llegar Donde iniciamos la bajada Aquí cortaría Y rematamos ¿Vale? Y ya tendríamos El borde hecho Por detrás Y este borde Este relieve Nos sirve Para apoyar en el anillo Que después haremos Anillo de soporte Para colgarlo De la jaula Y que el nido No se nos caiga Del soporte No se nos descuerde ¿Vale? Hasta ahí he entendido ¿Verdad? Bueno Pues a mi cos cuerda Este le he hecho más largo Este es el primer nido Que voy a hacer Estaba haciendo todos Hasta aquí Como os he explicado Bueno Pero como me sobra más cuerda Lo que quiero hacer Pensando Y que le gustan los nidos Así cerrados En vez de hacer un cajón Lo que voy a hacer es Darle la vuelta A la cuerda Con la que me sobra Y empezar a tejer Nada más que medio nido Con el mismo sistema Que hemos utilizado hasta ahora Medio nido Como haciendo Una especie de iglú No he hecho ninguno Este va a ser el primero Veremos a ver como sale El nido normal Sería como se explicaba Hasta aquí Y a partir de aquí Voy a continuar Haciendo el iglú Pero el nido normal Sería Como se explicaba Hasta aquí Cosiendo el borde Vas bajando Por todo el perímetro Vas bajando por todo el perímetro El borde Le vas cosiendo Pum 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 Le vas cosiendo Y cuando llegas aquí Al punto de inicio Pues hay cortas Rematas Y se vería todo Pues como Un borde ¿Verdad? Aquí más o menos Se ve por debajo El borde Donde apoyaría el aro Que más tarde os enseñaré Cómo se hace Que es muy fácil también Vale Bueno Pues sigo con mi experimento A ver qué tal sale Este nido Bueno Vemos como hemos empezado ¿Eh? Rebajando un poquito Bajamos un poquito ¿Eh? Poco a poco Se ve como vamos bajando ¿Eh? Nos salimos fuera Y vamos cosiendo por el borde Vamos cosiendo por el borde ¿Verdad? Por todo el perímetro ¿De acuerdo? Bueno Pues continuamos Bueno Pues hasta aquí Hasta aquí El trabajo de un nido normal Estaría hecho Ya hemos cosido todo el borde Tenemos el La pestaña de apoyo ¿Verdad? Cosido en todo el borde Y al llegar a la unión Del inicio Donde empezamos Ya cortaríamos ¿De acuerdo? Nos quedaría el nido así Terminado Nos faltaría el rabito De Del fondo Que luego os enseñaré Cómo se hace ¿Verdad? ¿Eh? Y aquí Estaría nuestro nido Prácticamente Acabado Pero nosotros Lo que vamos a hacer Es continuar Porque nuestra intención Es hacer el iglú ¿De acuerdo? Seguimos entonces A ver cómo queda Bueno Se aprecia ¿Cuál es la intención? ¿Verdad? Vamos a ver Si lo vemos mejor ¿Eh? Damos la vuelta Veníamos por aquí Donde remataríamos El unido normal Nosotros continuamos Damos la vuelta por aquí ¿Eh? Y vamos ¿Eh? Y continuamos Por el borde Hacia atrás ahora Hacia atrás Cuando lleguemos Más o menos Que calculemos Que es Hombre depende También Del De la anchura Que le queramos Dejar al Del pájaro Pero vamos No se lo vamos a dejar Muy estrecho Porque después Os enseñaré Lo que le vamos a hacer Ahí en la boca Para disimularle Un poco la entrada No se la vamos a dejar Muy estrecha ¿Eh? No darle problemas Para poder entrar al nido Hasta ahí más o menos Le dejaremos Unos 10 centímetros ¿Eh? Y vamos a ir cerrando eso A ver A ver que tal nos queda Este proyecto Bueno Pues aquí vamos Poco a poco Dándole forma ¿Eh? Ya se va viendo La forma que va cogiendo Tiene bastante capacidad Por dentro Aquí vamos Dándole forma Poco a poco Cuando lo vamos aquí Daremos Una nueva vuelta De atrás Dejándole Aquí cuando hagamos Las vueltas Vamos haciendo Un poquito de Un poquito de forma Es fácil La cuerda ¿Eh? Intentando A ver si lo puedo enseñar Aquí nos quede Nos quede Como un arco Nos quede como un arco De medio De medio punto Como un arco De medio punto Que va a ser la entrada Del pájaro Y el resto Como un iglú Igual Y el resto A ver si lo podemos hacer A ver si me llega la cuerda Ya no me queda mucho Pero bueno Yo creo que Casi dos metros todavía Ahí De los cuatro iniciales Yo creo que Por ahí Por ahí Vamos a andar Bueno Tiene buen aspecto Vamos a ver Como queda al final Y a ver si luego le gusta Seguimos con la tarea Le podía haber hecho Un arco aquí De alambre Podría haber hecho Un arco de alambre Con la forma Final Que me hubiera gustado Final A modo de plantilla Que no sé si Nos lo haría más fácil O si no Se puede hacer así O si no A ojímetros Que tampoco Esto es una ciencia exacta Y yo creo que Poquito nos vamos a equivocar Así que No lo voy a hacer A ver que tal sale así A ojo Si veo que me voy mucho No me quedará más remedio Que hacerle la La forma con alambre Pero yo creo que No va a ser necesario Bueno Ya va cogiendo forma Y he decidido Que tenemos aquí Una vuelta Dos Tres Al otro lado Tenemos también Tenemos tres vueltas A cada lado Hemos llegado al final De esta De la tercera Igualando con el otro lado Las mismas filas O las mismas hiladas O las mismas vueltas Llámalo como quieras Una Dos Y tres Una Dos Y tres Vale pues Como tenemos las mismas Y yo he decidido Que el hueco ya Es suficientemente grande Ahora vamos a empezar Vamos a pasar la cuerda Vamos a pasar la cuerda Al otro lado Ya tenemos un hueco Suficientemente Creo yo Vamos a pasar la cuerda A este lado Y empezamos ahora Dejándole un poquito De forma curva Y vamos a empezar A coser desde aquí Para empezar a cerrar ya ¿Eh? Ya no le damos más altura Creo que es suficiente Vamos cerrando ya el hilo Creo que está entendido Bueno Podemos ver El aspecto que está tomando ¿Eh? Ya casi lo tengo Rematado Hemos ido dando Vueltas Y cosiendo Ya me queda poquito Para rematar por arriba Que lo remate El que quiera Aprovechar Y dejar un Un hierrito metido Un útil Un accesorio Algo para Para colgarlo Pues si lo quiere poner colgado Yo Como lo haré con el Con un soporte Que después os enseñaré Como se hace Con un soporte metálico Pues lo voy a cerrar del todo De cualquier manera Atravesar la cuerda Pues tampoco cuesta tanto Vale Seguiremos tejiendo 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 Hasta que Cerramos el El hueco del todo Ahí remataremos con la cuerda Cortaremos Remataremos bien la costura ¿Eh? Y quedaría terminado Y luego le voy a coser Ya lo enseñaré después Un Porque queda No me gusta mucho Como queda así Se podía dejar así No pasaría nada Pero no sé Creo que le voy a coser Un trozo de cuerda De la misma cuerda No trenzado Una cuerda Luego os lo enseño ¿Eh? Bueno Luego lo enseño Terminamos esto ahora Bueno Lo primero Lo primero Vamos a ver Esto es Ya lo he rematado Por la parte de arriba ¿Eh? Y por la parte de dentro Lo hemos cosido bien Lo hemos reforzado ¿Eh? Y ahora lo que estábamos Hablando antes De coserle Un trozo de De cuerda aquí ¿Eh? Para decorar un poquito Esto porque queda así Un poquito Un poquito más Un capricho que otra cosa Bueno Como tenemos aquí Este trozo de cuerda Que nos ha sobrado De la trenza De la medida original ¿Eh? Podríamos haberle dado Que fueron cuatro metros De largo Le podríamos haber dado Una vuelta más Al nido En vez de tres filas Haberle hecho cuatro Porque nos ha sobrado Pues medio metro Aproximadamente ¿No? Pero bueno Bueno pues Con este trozo de cuerda Que me ha sobrado Lo que vamos a hacer es Hacer el El borde Decorado De la entrada Vamos a poner Hacemos un nido ahí O sea un nudo Perdón En el extremo Lo vamos trayendo Por todo el borde Que vamos a ir cosiendo Por supuesto ¿Eh? Lo vamos trayendo Por todo el borde Hasta aquí ¿Eh? Y quedaría Cosido Más o menos así Así que Vamos con ello Y luego os lo enseño Bueno Pues ya está Terminado Falta rematar Esto de aquí abajo Pero bueno Lo vamos a rematar Exactamente igual Que hemos hecho El cierre aquí arriba Que tampoco tiene Mucho misterio Cortamos el El rabito este Y le damos Unas puntadas cruzadas Ahí bien apretadas Para rematar Y listo Vale Bueno ha quedado bien Ahora vamos a ver Especialmente Pensándole Ahora Vamos a ver si le gusta Bueno pues Bueno pues ya está Completamente El nido El nido Rematado por abajo Por arriba Por dentro El iglú hecho Hemos empezado a hacer Una horquilla Con una Varilla de una percha De estas normales Y corrientes De esas finitas Que tampoco Tienen mucho misterio Porque lo que hace Es enderezarse Le colocamos La varilla Lo más recta posible Cogemos la medida De lo que va Por dentro Para que apoye bien Y haciendo apoyo En la pestaña Que no se nos vaya A colar Y una vez que tenemos Hecha la medida Pues lo que hacemos Es retorcerlo Alrededor del mismo alambre Le damos dos vueltas Y aquí igual Dejando una pequeña Separación Que esto es lo que Nos va a permitir Luego hacer El apoyo Ya tenemos Hecho el El apoyo Está hecho A la medida Vemos como Perfectamente Encaja En su sitio Encajaría Perfectamente No se puede apreciar Todo Pero vamos Se ve Perfectamente Cual es la idea Apoya Ahora le vamos a hacer Los ganchos Para colgarlo De la jaula Y bueno Pues ya lo tendríamos Bueno Bueno pues Esta es la idea Ahí está Ahí está El nido terminado Está hecho el soporte Se engancha A la tela A la tela Metálica Creo que se aprecia Perfectamente Voy a acercarlo Un poquito más Creo que se aprecia Perfectamente Vuelve la idea Que es bien sencillo Bueno pues Está hecho Le colocamos el nido En su sitio Otra vez Y Creo que Podemos Por concluido Todo el El asunto Vale Ya está perfectamente Se ve Vamos a ver Se ve A la medida Del Perfectamente Del nido Y yo creo Que solo falta Que la isabelita Se meta dentro Para que comprobemos Que esto va perfectamente Ahora Le vamos a poner Este tipo De Que tengo ahí En el Dentro del nido De No sé como llamarlo De esto De Con ramas artificiales De los árboles de navidad Que le pongo ahí Para proteger un poco El El nido A ver si se puede Si se aprecia por aquí Vamos a ver Si lo puedo ver Ahí está Para disimular un poquito El nido Y así Le damos un poco De intimidad Al A los pájaros ¿No? Bueno Pues eso Lo que le vamos a hacer Aquí Le voy a poner Un par de Ramitas Una aquí Y otra aquí Una a cada lado Para Una aquí Para cerrárselo un poquito Pero disimular La entrada Más que nada Disimular un poquito El nido Y asunto Así que Yo creo que con esto Está terminado Espero que os haya gustado Bueno Pues aquí tenemos El resultado final Terminado Y decorado ¿Vale? Con esto yo creo que damos Damos por terminado el trabajo Definitivamente Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues os agradecería Que dierais un voto positivo Venga Hasta otra Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!